Fútbol en América ya está en la Argentina, ya está más o menos en la previa de la previa de lo que será el Argentina-Perú de la próxima semana. Nosotros ya estamos en el estadio para saber si es verdad eso de que la bombonera vive. Venimos a ver a Boquita, el más grande. Sí, el conchacerita, ¿verdad? Sí. Nosotros también hemos venido a ver porque en la próxima semana juega a Boquita. Usted no viene a espiar para el jueves. No se hagan los turnos. Hemos venido a ver si de verdad la bombonera tiembla. Tiembla, ¿y qué te parece? Ahorita recién la voy a ver. Bueno, no, tiembla, tiembla. Estos politos recién han salido, ¿no? Sí, llegaron años. Acá le falta un detalle, Alexander, ¿ah? Mirá, acá abajito le pueden poner uno y acá cero. No, no, no. Ya está, ya está. Bueno, y seguimos en la bombonera, hemos llegado temprano. Bueno, todavía los hinchas no entran, pero hemos encontrado algunos conocidos personajes, conocidos obviamente. Mirá quién está acá. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Uy, está encadenado, Diego. Está metido en cara, mira, mona. Está flaco. ¿Dejaste las carnes, Diego? La pelota no suena. Está bien, está bien. Se te ve mejor. Se te ve mejor sileta. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Ahí, Palermito. Palermo. ¿Quién tenemos por acá? Román, Román. Román. Este sí yo le daría la mano. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Está sudado, está yo viendo por acá. Ahí viene mucho. ¿Todo bien? ¿Te puedo darme un beso? Listo. Ok. A ver, acá. ¿Ustedes? El apache. No, este sí no lo besoteaba. Pero, oye, este es igualito. ¿Está bien? Sonriendo ahí el apache. Qué bravo este, ¿eh? Mirá los chimpunes. Mirá los chimpunes. A este sí no lo quiero ver, ¿ah? Ojalá que no aparezca. Ojalá que no aparezca el jueves este de acá. Mirá, ven. No, no, por este me hago loco. Así le voy a dar la espalda. Bueno, con este sí caladito nada más, así solapa, le vamos a desamarrar las tabas. Así como para qué. Como para que el jueves esté medio flojita esa zurda. Chato, tranquilo nomás, mi hermano, ¿ah? Mirá, te estoy viendo los ojos, ¿ah? Por favor, compórtete, compórtete bonito, ok. Tranquilamente podemos irnos los dos al Mundial, así es que, ¿para qué pelearnos? Suave nomás, ¿ah? No te quiero ver como en el Barça. Bueno, y ahora que tanto se habla de espías, que San Paolo le manda para allá, que Garita va a mandar para acá, en la bombonera. Bueno, se aburrió Gareca, ¿y qué dijo? Me vengo yo, sí, acá en mi casa, yo jugaba acá. Ahí está atrás, Ricardo Gareca. Ha regresado a la bombonera, para ver él mismo cómo está el ambiente después de tanto tiempo, ¿no? Profe, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Listo. Gracias, nos vemos. Ahí está, es el profe Gareca, contándonos un poco cómo va a ser la alineación alta cuando juguemos contra Argentina. ¿Cómo va a todo? Todo bien, muy bien, muy bien. Escoltados, nos estamos yendo, mi querido monito, vamos hasta... ¿hasta dónde nos vamos? No sé a dónde van ustedes. Nosotros vamos a la casa. Ah, pero me han dicho que no podemos estar acá, no se puede grabar acá. No, no se puede grabar acá. ¿Y qué estamos haciendo? La hora tiene que salir por acá para estar grabando el poder. Uy, mira, se viene toda la gente, bueno. Se viene toda la mancha de boca, muchachos, ¿cómo están? Ahí nos agarraron todos, se viene todo a boca. ¡Boca, Boca, ¿qué? ¡Boca, Boca! Entró toda la mancha de Boca, Juniors. Levanta la cámara, bonito, para que vea todo esto. Ojalá que no canten así la próxima semana. Muchachos, hinche para Boca, nada más, por favor. ¡Dale, dale! La otra semana, no los quiero ver acá. ¿Se va a sentir la presión acá? Sí, lejos. Vamos. 4 a 0. Escúchame. Fue a Benedetto y fue a Dago. Acá es maravilloso del mundo. ¿Ves la diferencia con la otra cancha? La otra cancha es un congelador. Es un congelador, jugaron en la B en esa cancha. ¿Qué me estás diciendo, amigo? Esta es la cancha más grande del mundo. Acá, la selección, ahí nomás, aguante Boca. Boca y nada más, amigo. Para dónde va, para Perú. Para Perú, mi hermano. ¿Estás bien? Para Perú. Vamos Perú. Vamos a mundial todos juntos. Sí, sí, van a tener difícil el jueves. ¿Va a estar complicada? ¿Dame un minuto? ¿Eh? ¿Explicado? ¿Para Perú? Sí, claro. Sí, sí, va a estar complicada. Acá es otra cosa. Acá esto es el templo. ¿Tiembla, dice? Sí. Late. Late. ¿Es verdad? No, es verdad, es verdad. No tiembla, late, late. Están haciendo la nota, lo hincha Boca. Se le impactó el respeto que ustedes tienen hacia su escuadra. Muchachos, le hemos aventado un centro a mi tío para que diga todo ese floro. Vamos. Bueno, y la verdad, con bastante frío, hoy estamos dentro de la bombonera. Y están bien paradas estas tribunas, mi querido Bonito. Tengo que ingresar, vamos a la bandeja más alta, más o menos a la altura de donde estarán los hinchas peruanos el día jueves cuando juguemos contra Argentina. Bueno, vamos a ir conmigo. Y ahí llegamos, bonito. Está bien alto esto. Y bien empinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!